Nuestro siguiente expositor, él es estudiante de doctorado de Pati Pellicer Yo estuve en su examen de candidatura y tiene unos resultados muy interesantes Suena que su plática trata de eso, entonces vale mucho la pena seguramente Entonces vamos a empezar, gracias Gracias por la presentación Les voy a hablar de ese punto sin productos simétricos Nos vamos a enfocar en la plática en productos simétricos Pero en algún momento van a aparecer estos hiperspacios que están enlistados Son 2 a la X, hiperspacios de cerrados no vacíos, F de X Que es la unión de todos los productos simétricos Es decir, conjuntos finitos de X Conjuntos de alumas, N componentes que son cerrados no vacíos Bueno, para definir ese punto primero vamos a utilizar una notación que es FP va a anotar los subcontinuos de X que tienen un punto P en particular Y la definición de ese punto se dio en 1982 Es un poco larga Entonces en lugar de leerla vamos a intentar explicarla de otra forma Tienes un punto de espacio Para ver que es ese punto, pues eso significa que para subcontinuos pequeños Que tengan el punto P Siempre es posible encontrar puntos tan cercanos como tú quieras a P De manera que estos puntos que tienen un punto P Nunca puedes encontrar subcontinuos que tengan a Q pero que estén cerca de A Entonces, en resumen, puedes acercarte tanto como quieras a P Con puntos que no pertenecen a P Con puntos que no pertenecen a continuos cercanos a A Eso en la definición de acá Bueno, está dada por varios cuantificadores Dice Existe Epsilon positiva tal que para todo subcontinuo que tiene a P no degenerado De diámetro menor que Epsilon es lo que les decía de subcontinuos pequeños Siempre puedes encontrar Q con distancia menor que cualquier número delta hacia P Y de manera que para todo subcontinuo que tiene a Q La distancia del continuo original A hacia B es mayor o igual que un número FI En el ejemplo de aquí, bueno, vamos a verificar que el punto P es ese punto del espacio Entonces, primero me tengo que fijar en un subcontinuo pequeño que tenga P La Epsilon que vamos a tomar en este caso es un medio Si yo me fijo en subcontinuos de diámetro menor que un medio Que tengan el punto P Pues eso solamente son arcos, si son no degenerados Que están contenidos en esta barra límite Bueno, aquí estamos pensando que hay una sucesión de segmentos que convergen hacia abajo y hacia arriba Entonces, bueno, ese continuo A se ve más o menos de esta forma Y por ser no degenerado Pues A se tiene que salir, bueno, tiene que tener puntos hacia la izquierda o hacia la derecha de P Y dependiendo de eso, por ejemplo aquí Si tiene puntos hacia la izquierda de P Pues lo que vamos a hacer es Fijarnos en puntos Q que estén por debajo Aquí pues Q siempre lo puedes tomar tan cerca como tú quieras Porque les recuerdo que aquí tenemos una infinidad de arcos que se aproximan hacia arriba Y entonces lo que sucede es que Para subcontinuos que tienen al punto Q No puedes encontrar alguno que esté suficientemente cerca de A Es decir, en este caso a distancia menor estricto que Epsilon' Aquí le estamos marcando esta longitud Es decir, todos los subcontinuos que tienen a Q Tienen que tener distancia mayor o igual Eso pues lo podemos analizar rápidamente Si el continuo B se queda contenido en este segmento horizontal Pues entonces Yael ya explicó un poco acerca de ¿Qué significa la distancia de Hausdorff entre dos elementos del hiperespacio? Aquí pues si inflamos a A Es decir, si nos fijamos en una nube alrededor de A Para este caso sirven cualquiera de las dos Pero si inflamos a B, perdón Pues este punto extremo de A no va a estar en la nube Es decir, no se cumple esta contención Y el otro caso para B Pues para que su nube si cubra completamente A Lo que necesitaríamos es que B se salga del segmento horizontal Pero para eso pues al menos tendría que tener este punto extremo Y pues ya estaría muy lejos de A Entonces, bueno es una idea de que los continuos B no están cerca de A Ahora, bueno también me interesa ver cuando algo no es ese punto Aquí Cuando ves que es ese punto es porque tienes Para continuos pequeños que tienen a fe de puntos cercanos a este elemento Y los subcontinuos están lejos de A Que no se ese punto pues significa Que siempre puedes encontrar al menos un Continuo de diámetro pequeño De manera que Pues ahora para los puntos cercanos al punto B Ahora sí puedes encontrar los subcontinuos cercanos a Eso Para los que Conozcan sobre propiedad de K Pues es algo similar Solamente que aquí Pues estamos escogiendo Bueno, basta con que haya un subcontinuo De diámetro menor que épsilon No es necesario que se cumpla para todos Entonces, bueno aquí aparece la Negación de esa definición Cuando P no es un ese punto Vamos a ilustrarlo con este ejemplo Entonces, en este caso Dada una épsilon positiva Pues hay que encontrar subcontinuos de diámetro menor que esta épsilon Ahí basta con que tomemos un arco Extendiendo P, digamos, hacia la izquierda Y lo que les decía Este lado del pizarrón Pues es Hay que encontrar una bola alrededor de P De manera que para todos los puntos Que pertenecen a la bola Si hayan subcontinuos cercanos a A Y bueno, aquí podemos Elegir una bola Pues que no sobrepase Al segmento A Y que tampoco tenga este punto extremo del lado derecho Y podemos verificar que efectivamente Para los puntos en la bola alrededor de P Siempre hay subcontinuos Cercanos A En este caso solamente Podríamos trasladar hacia donde esté Q Si el punto Q está por arriba Y en caso de que Q esté abajo Pues podría ser que estuviera aquí Que nos quedaría el mismo segmento Trasladado hacia abajo O podría estar a la derecha de P Pero bueno, aquí no hay problema Porque estamos tomando una Distancia suficientemente cercana Para que Ahora la distancia de A a B También sea Pequeña Es decir, menor que Un número de éxito primo Bueno, los S puntos Se definieron Para Verificar condiciones Acerca de la contractilidad Espasmo de un continuo Algunos de sus hiperespacios Entonces La definición de contractilidad Pues es Que exista una Homotopía Entre La función Identidad Un espacio Y una función constante Esto pues Inclusivamente Lo decimos Como que se puede formar el espacio Continuamente Hasta llegar a un solo punto El espacio Que está a la izquierda El abanico armónico Es un ejemplo De un espacio contractil Porque Cuando se puede contraer A su vértice En general Pues cualquier Como ya Lo había mencionado Hubo en su plática Y pues un ejemplo De un espacio Que no es contractil Es la circunferencia Bueno El artículo Donde se definieron Los S puntos Pues Tiene algunos resultados Acerca de la contractilidad Uno es que Si en un continuo Tenemos un S punto Entonces Estos hiperespacios No son contractiles Todos los hiperespacios Cuya contractilidad Es equivalente A la de 2 a la X Y bueno Tampoco El continuo X Va a ser contractil Porque La contractilidad de X Implica la de estos Hiperespacios Pero Bueno Se puede observar Que La demostración De este resultado Pues no es necesario Que el espacio X Sea un continuo Se cumple para cualquier Espacio métrico Y bueno Eso lo usamos En el siguiente resultado Antes de enfocarnos A los Productos simétricos Tenemos una equivalencia Acerca de la existencia De S puntos En Un continuo Y en todos estos Hiperespacios Si P es un S Punto El continuo X Entonces Nos podemos fijar En el singular De este punto P Y va a resultar Que es un S Punto De cada uno De los Hiperespacios Que están aquí señalados Pero también Se cumple el regreso Si un singular Es un S Punto Entonces El punto P Va a ser Ese punto De X Eso Utilizando Teorema anterior Pues nos diría Si tú tienes Un S Punto En X Sabes que Su singular Es ese punto En todos estos Hiperespacios Y por lo tanto Pues no pueden ser Contractiles Si aunque algunos De estos no sean Compactos Como F De X Y Sin infinito De X Y entonces Entonces bueno Ahora Lo que quiero Analizar Es Un poco De cuál es La relación Entre existencia De S Punto En un continuo Y en sus Productos simétricos Si es un primer Resultado Es Ya hemos mencionado Que si tienes Un S Punto Entonces el singular Es Ese punto F N De X Pero también Puedes combinar Cualquier cantidad Finita De S Punto Para formar Un conjunto Que va a ser Ese punto Productos simétricos A donde pertenezca Un hiperespacio Que es Poco parecido A los productos simétricos Es F de X Que es la unión De todos los FN Es decir Los conjuntos Finitos Y no vacíos Del espacio X Aquí Pues el teorema Bueno el resultado Es Más Fuerte Que El resultado De arriba Porque nos dice Nuevamente Si tienes S puntos De un continuo X Entonces te fijas En este conjunto Formado por los S puntos Y también va a ser Ese punto De F de X Pero también Se cumple el regreso Es decir A partir de un elemento De F de X Que es S Punto Cada uno De estos elementos Va a ser Ese punto De X Y entonces Lo natural Sería preguntarse Por El recíproco Del teorema De arriba Es decir Si tú tienes Un S punto De Fn De X Cada uno De esos elementos Tienen que ser S puntos De X O no Por ejemplo Ya sabemos Nuevamente Que si R es igual A 1 Si se cumple El regreso Equivalencia A todos Los hiperespacios Que mencionamos Bueno Cuando tienes Exactamente N puntos En tu elemento De Fn También se va a cumplir El recíproco Si esto es Un S Punto Exactamente N puntos Entonces Cada uno De los elementos Es S Punto De X Entonces Hasta ahora Ya tienes Que se cumple Para N Y para 1 La cardinalidad De P Pero resulta Que Para los demás Números Es decir Mayores que 1 Y menores que N No se cumple El teorema Este es un Intento De ilustrar En el ejemplo Vamos a Platicar un poco De Cómo se Constróye Es un subcontinuo De R3 Y entonces Eso que está marcado Como negro Es Está ubicado Altura a 0 Entonces Tienes un Segmento Horizontal Se lo parametriza De 0 a 1 Y entonces Aquí divides En Una cantidad Numerada De intervalos Que vaya Cuya longitud Vaya Convergito a 0 Y cada uno De estos Intervalos Que aquí se ven Bueno El primero Sería Toda esta parte Lo que estás Haciendo Es Con ese Punto Y aquí Se van Marcando Una infinidad Una cantidad Numerable De intervalos Practicales Que vayan Convergiendo Este punto Y bueno Eso lo vas haciendo Copiando En cada uno De estos Terminos Y lo que dice En la parte De arriba Es Son las Tres alturas 0 Alturas Positivas Lo que vas a hacer Es Poder Rodeando Estos Arcos Si lo ponemos Aquí abajo Se veía Algo así Entonces Altura 1 Solamente Voy a Rodear El primero Y altura 1 Entre N Se rodean Exactamente M Arcos De cada lado Y eso Se hace algo Similar De la parte De abajo Entonces Para este Ejemplo Lo que ocurre Es que Justo Si tomas Cualquier Número Mayor O igual Que 3 En este En este caso Se hace así Porque Para F2 Los únicos casos De un elemento F2 Pues son Uno que tiene Exactamente Un elemento O el máximo posible Que es 2 Y para ese Ya sabemos Que se cumple El regreso Pero Pero para cualquier Índice Índice mayor Igual Igual A 3 En todas Las Cardinalidades Intermedias Estos Elementos Señalados Como P1 Hasta P1 Y en los Naturales En este caso En los primeros R puntos No van a ser S puntos Del espacio Pero el conjunto Formado Por estos elementos Si es un S punto De FN De X Entonces Quiere decir Que en el Teorema anterior Pues solamente Se puede concluir Este regreso Cuando Cardinalidad P es N O A todos los demás Pues este mismo Espacio Nos sirve Como Contraejemplo Y pues algo Que También nos Podríamos Preguntar Que bueno Todavía no está Una respuesta Es Aquí Sé que no hay Recíproco En el sentido De que si Pese a ese punto Entonces Sus elementos Lo sean Pero todavía No sé Si La existencia De ese punto En FN Implique La existencia De ese punto En el espacio X Porque Para este espacio Así como se construyó Estos puntos Señalados No son S puntos Pero Si hay muchos otros Que lo son Que son precisamente Estas Interfecciones Entonces Entonces Por ahora Se está Trabajando En encontrar Ejemplo Porque la Conjetura Que no se Cumple Recíproco Ni conjetura Entonces Se está Intentando Modificar Este espacio Para llegar Ejemplo Apropiado Este es El artículo Que les mencionaba Donde se Publica la definición Y los primeros resultados Acerca de ese punto Es todo ¿Preguntas? ¿Y para C de X? Bueno En general Para C de X La respuesta Así es Más Y que C de X Tenga Ese punto No implica La existencia De ese punto Así Para ningún año Si para ningún año Igual Se puede Uno se construye Un ejemplo Que nos funciona Para cualquier En el mundo Natural Derechos Y al revés Al revés Pues si se tiene La implicación Porque Justo el singular Decía que Si tiene P es el punto De X Entonces El singular Es el punto De todas C de X En la base ¿Perdón? No, sí Está ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cuándo sí? Pero ahora ¿Qué tiene ese ejemplo Que se quema Que la existencia De ese punto Saliva No implica Abajo ¿Cuándo sí Vas a tener Esos puntos Abajo A partir De ese punto Saliva Es que De aquí No hay mucha Relación Digamos De la implicación De Cn Hacia X Porque por ejemplo En este ejemplo Para hacer X más La idea es Que es un cuadrado Y Hay que irse Aproximando Cosas de esta forma Digamos Otra vez Nos podemos construir Altura 1 entre n Y que vayan Convergiendo Al cuadrado Y entonces Esta parte de aquí Pues se parece Al ejemplo Que Mostraba Cuando no hay ese punto Esto Entonces Hay muchos espacios Que Pues con que tengas Este comportamiento Arcos Por ejemplo No va a haber S puntos Pero en el Espacio Si De justo En ese punto En este caso Va a ser Un cuadrado Completo Entonces Ahí ya no hay Mucha relación Y se cumple Pues algo similar A No quiero ser ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué relación hay Entre R Y Continuos Y S Hay algunos resultados En que si Si tenemos En este caso Un punto Que sea Componente de un RI Conjunto Entonces Quisiera Que P Este punto Bueno Esta fue una Pregunta Respuesta de En el taller Escribida De Villahermosa Respuesta Afirmativa En general Pues si hay Muchos continuos Que tienen RI Conjuntos Pero no S puntos Y también Y también Hay continuos Que tienen Ser puntos Pero que no Tienen RI Continuos Entonces Digamos que la relación Más fuerte Está Esta Esta Es aplicación Sí Sí ¿Puedo preguntar O sea? Sí Oye pero RI Después cambió casi todos sus conceptos A la visibilidad En los últimos artículos Hablábamos de visibilidad Que de Preguntos Ser puntos O RI Conjuntos ¿Y qué tiene que ver esto Con la visibilidad O la verdad La visibilidad? Pues de ahí No En este momento No podría Contestar La relación Es como Cuando no hay No hay Ya sé que El Conferencia Es de Guido O sea Ahora Sí Perdón Sin La relación Entre los dos Conceptos Bueno Multiplicaciones Multiplicaciones Bueno Pues Ya ven aquí Una pregunta Podemos agradecer A Luis Por su plática Y en seis minutos Empezamos Con la primera Semiplenaria Continuos Y de nada